Bueno, ya está Pepe Navarro aquí en el segmento de los especialistas de los miércoles, que es sobre emprendedurismo. Emprendimiento. Emprendimiento. Bueno, ya sabes que me agarras con eso. Emprendimiento. ¿Cómo estás? Ablando, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Gracias. Pues hoy traemos un tema nuevo. Siempre traes temas nuevos. Sí, sí. Tratamos de mantenernos ahí lo más actual posible. Ahorita tenemos una llamada con Ángel. Ángel Tello. Ángel Tello. Ángel Tello, España. Entonces, nos va a hablar del tema. Ella le está construyendo, junto con un equipo en Ciudad de México, una antena para la Estación Espacial Mexicana. Entonces, me hizo muy interesante. Estuvimos hablando y le dije, pues bueno, ¿por qué no nos cuentas algo en el programa? ¿Vamos a tener ya una Estación Espacial de los mexicanos? Pues, esperemos que sí. A ver, ¿qué nos platican? Yo creo que en esos estados. Está en la línea telefónica, ya lo contactamos. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí está Pepe Navarro. Creo que, bueno, es que quien va a conducir esta entrevista, y yo nomás lo interrumpiré ocasionalmente. Ok. Ángel, ¿cómo estás? Yo sé que vas de camino ahí, vas conduciendo, pero por eso te hablamos vía telefónica. Sí. Ángel, pues cuéntanos, ¿cuál es el plan de este proyecto que están desarrollando? ¿Qué es lo que quieren hacer? Sé que estás integrando un equipo multidisciplinario. ¿Cómo está el plan? Pues, mira, el diseño de la antena sacó una convocatoria entre la Agencia Espacial Mexicana y una empresa que se llama OneWeb. La empresa OneWeb se dedica a proveer de Internet a zonas de difícil acceso donde pueda llegar un cableado de una telefónica o poner algunas antenas para que pueda tener Internet una comunidad. Esta empresa, pues, ya tenía el desarrollo de un satélite, ya está orbitando el satélite, pero tuvieron un problema ahí con la antena que se desarrolló con el proveedor que ellos tenían y tienen un convenio todavía con la Agencia Espacial Mexicana. Se sacó una gaceta para el proyecto, para que entraran estudiantes, emprendedores a nivel nacional e internacional. Sí. Entonces, nosotros desarrollamos una antena que capta la señal del satélite para proveer Internet a las comunidades más alejadas. La idea del desarrollo de la antena es que se pongan en 200 mil puntos a nivel nacional y me parece que 200 mil puntos a nivel internacional. Es decir, que va a haber 400 mil antenas en todo el mundo proveyendo Internet a comunidades de difícil acceso. Entonces, estamos hablando que es un alcance a nivel mundial, o sea, no solo México. Sí, no, no, es a nivel mundial. Lo que propusimos fue un diseño simple porque la idea es que la antena pueda colocarse en cualquier lugar sea un techo de teja, un techo de dos aguas, un agua, un techo con losa, techos que no tienen algún acabado ya un poco más moderno, techos de madera, ese tipo. La idea es que cualquier persona pueda colocarla y como acá en la Ciudad de México las antenas de cable de estas de Internet las colocan viendo hacia los volcanes, entonces esta antena se va a colocar así, me parece que a 45 grados, dándole la espalda al norte. Entonces, ahí empieza a captar la señal del Internet que esta empresa OneWeb provee a través de su satélite. O sea, tú bajas señal para darle Internet en lugares de difícil acceso a personas. ¿Esto puede ser una revolución, Ángel? Porque puede llevar el Internet a muchos lugares donde no hay otras maneras. Sí, esa es la idea, que junto a la Agencia Espacial Mexicana con esta empresa tratan de llevar estas soluciones, no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces, lo que buscaron ellos es encontrar un diseño fácil, sencillo, que cualquier persona pueda colocar sin necesidad de ninguna herramienta. Es decir, no necesitan taladro, no necesitan alguna herramienta especial, una matraca, unos tornillos especiales. No, solamente un pequeño manual de cómo se instala y cómo se recae la antena para poder captar la señal. Oye, ¿y cuánta gente está de tu equipo ahorita, Ángel? ¿Cuántos son los emprendedores que iniciaron con este proyecto? Somos tres. Mi amigo Zahid, que es de la parte de impresión 3D. Él es el cofundador de una startup que se llama Mediprint. Mi amigo Dante, que es estudiante en ingeniería. Y yo que soy mecatrónico, al igual que Zahid. Tiene costo la antena, me imagino, y producirla masivamente también. ¿Quién pagaría esto? ¿El gobierno lo subsidia? La idea es que el gobierno subsidie el costo. Nosotros diseñamos la antena a base de impresión 3D. Por eso fue muy especial el apoyo de Zahid, que contaba con impresoras 3D demasiado grandes, de metro cuadrado para una cama. Y la idea que nosotros propusimos es que se hiciera a base de moldes de inyección de plástico duro, como las pelotas similares a las pelotas de golf o este tipo de material duro. Entonces, no va a tener tanto costo como si se hubiera hecho de algún metal o de alguna aleación de algún metal. ¿Puede darle servicio a una casa o a una comunidad? O sea, tú bajas ahí la señal de internet y luego pones nodos y lo multiplicas. La idea es que esté en el centro de una comunidad. Vimos algunos archivos que nos mandó la empresa de Estados Unidos, donde ya tenían las antenas. Entonces, en la primera etapa hubo mucho problema porque transportar los rollos de cable para poder transmitir esa señal de internet que salía a través de la antena, que entraba a través de la antena en las comunidades era muy complejo. Entonces, lo que ellos buscan es que se haga una conexión tipo estrella, como se hacen en los cibercafés, como en nodos exactamente, donde se pueda repartir este internet en un centro comunitario. A lo mejor estar en el Zócalo o en una plaza, en la selva o en este tipo de lugares donde tienen un salón grande y donde puedan ellos convivir y estar aprendiendo de las nuevas tecnologías que para ellos son nuevas. Oye, Angel, una pregunta. ¿Y cuándo inicia este proyecto ya en marcha? Sé que ahorita están en desarrollo, pero ¿cuál es la línea ya que tienen de Echarlo a Andar? Bueno, la idea, o sea, el proyecto era un proyecto, por decirlo, escrito. O sea, diseñamos todo esto, llegamos a imprimir una parte, pero ya no se presentó en Guadalajara, que lo presentamos en el Congreso de Astronáutica, se llama, que a nivel internacional estaban todas las agencias espaciales del mundo, desde la NASA hasta la Agencia Espacial Mexicana. Ahí estuvo Elon Musk, estuvieron físicos y matemáticos hablando del tema del espacio y ahí presentamos el proyecto, ganamos el segundo lugar, que al final pues creo que la antena que realizamos o el diseño que realizamos les pareció más adecuado que a algunos de nuestros compañeros y es el que se va a aprovechar para proveer estas tecnologías. Tengo entendido que a partir de marzo se va a empezar a trabajar ya en la colocación de estas antenas, se están checando los lugares más adecuados para que pueda haber aprovechamiento tanto de la antena como del satélite. ¿Y este internet va a ser libre o quién va a estar financiado o cuál es el objetivo? Yo sé que el principal es proveer de internet a la mayor gente, a la mayor población, pero digamos, ¿cómo se va a hacer este autosustentable, este proyecto? La empresa OneWeb, al tener ya su satélite en órbita, absorbe el costo junto con iniciativa privada como la Secretaría de Telecomunicaciones, me parece. Aún no sé todavía bien ese dato, creo que están en pláticas, pero la idea es que el internet sea gratuito y libre para estas comunidades. Oye, ¿esto también puede ser un buen negocio? Ya pidiéndolo de otra manera, con el internet tan malo que tenemos en México, te cambias de proveedor y nunca te dan lo que te prometen del ancho de banda. Poder instalar una antena en tu casa y bajar una internet, muchos estaríamos dispuestos a pagar una cuota razonable, ¿no? Sí, la idea... Pagar la antena y pagar el servicio. Sí, la idea de esto es que ese internet se aproveche en esta comunidad, que no solamente estas antenas estén colocadas en ciudades grandes como Monterrey o la Ciudad de México, inclusive... O sea, es social el tema. Sí, la idea es que estas antenas estén colocadas en lugares estratégicos, a lo mejor la zona Mazahua, acá en el Estado de México, o la zona Yaqui, o este tipo de zonas donde es difícil el acceso, o inclusive llegar en un camión, esos son los puntos que quieren tocar ahí. Que me imagino que va a ser como el primer plan, ¿no? El plan de generar este tipo de nodos en las comunidades donde están más alejados. Y como dice Arnoldo, pues bueno, yo creo que una segunda etapa podría ser ya la comercialización de este tipo de internet, ¿no? Y aparte, pues obviamente yo siempre he dicho, o sea, se hacen proyectos sociales, pero bueno, también tienen que ser autosustentables, ¿no? De algo tiene que vivir la empresa. Sí, así es. El fundador de la empresa tiene un... Me parece que tiene algunos negocios, aparte, que le dan ese poder de ser benefactor de esas tecnologías para llevarlas a buen puerto. Es decir, que tampoco ellos buscan sus patrocinadores, buscan apoyo de empresas, igual que están haciendo. Cuando yo digo que puede ser negocio, me refiero a tu tecnología. Ahorita estás en un tema social, pero en el futuro esta solución puede servir también ya para un tema económico importante, ¿no? Se platicaba eso en Guadalajara con ellos. Entonces, ahorita es lo que creo que es para lo que se tiene el dinero especialmente para 400 mil antenas. Entonces, a partir de ahí, de este año, ¿cómo se evalúe con las reuniones que van a tener? Porque me parece que en esta iniciativa entra Google y entra Facebook también. Entonces, el punto es que a partir de que se haga la primera ronda de instalación de antenas, el segundo punto es ver cómo podemos dotar de Internet a las ciudades más grandes y hacer las ciudades inteligentes. Está muy, muy interesante. ¿Alguna página, Ángel, donde podemos ver más información? Yo creo que podemos platicar en otra entrevista algo más a detalle. Si gustan, les paso la página de la Agencia Espacial Mexicana, donde salió la nota que tenemos. Y si quieren, pues, en otra ocasión, que yo también tengo un poquito más de tiempo, podemos presentarles los diseños que tenemos y la parte del desarrollo que se tiene acá ya hecho. Sí, sí, yo dalo por un hecho. Sí, está muy interesante este tema. Entonces, sí, hay que abrir otro espacio. Ok, yo encantado. No, pues, un gusto saber de que jóvenes emprendedores mexicanos están dando la batalla en primera línea con Starts Up de tecnología, ¿no? Sí. Muy bien. Ángel, muchísimas gracias por informarnos de esto. Muchísimas gracias. Por compartirnos esta importante información. Hasta luego. Ángel, hasta luego. Gracias. Pues, una sorpresa. Yo primero creí que la antena iba en la estación. No, pues, un satélite y antenas en tierra. Un satélite y antenas. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo más, él es el especialista, ¿no? Entonces, hacer esto, compartir el internet en estas comunidades, pues, es lo interesante, ¿no? O sea, se abre más, se democratiza más la información, que es algo que ahorita no tenemos. Y como decía, si en las ciudades no tenemos ese tipo de accesos, pues, imagínate, nulo en otro tipo de comunidades. El internet es malísimo en México. En todas las compañías. No se puede solucionar eso, ¿no? Así es. Pepe, muchas gracias. Arnoldo. Hoy nos vemos en ocho días. Nos vemos por acá el próximo miércoles. Hay que terminar el año bien, quedan pocas semanas. Hay que aprovechar. Todos los miércoles de aquí hasta 17. Listo, gracias. Vamos a una pausa, vamos a información importante antes de terminar. Gracias.